Un video para subirlo, es la primera vez que se hace un tear down a esta, entonces no van a encontrar nada en YouTube de esta marca de desamblaje. La vamos a destapar, está completamente nueva, bien empacada, viene con este estuche. Podemos ver que todavía está el recubrimiento de la pantalla, la vamos a retirar. ¿Qué herramientas vamos a usar hoy? Una pistola de calor, no es un secador típico, es una pistola que calienta bastante, entonces no les recomiendo que la usen para cabello. Vamos a usar una espátula, ya que vamos a entrar dentro de la pantalla, vamos a usar destornilladores de precisión, la ventosa, la uña y herramientas para hacer palanca, las espátulas para hacer palanca de plástico. Además tengo un cartón para calentar, entonces proteger la pantalla, solamente voy a aplicar calor en la superficie que me interesa. Y tengo unas espumas para cuando esté trabajando con la pantalla boca abajo, no raspar la pantalla. Bueno, vamos a comenzar. Esta PC Smart no tiene ninguna tornillería, es muy parecido a cualquier otra tablet que no tiene tornillos para desarmar. Tiene una carcasa de plástico, entonces para desarmar esta, esta lámina que está en blanco entra presión. Entonces aquí necesitamos de la ayuda de la ventosa. Entonces, en este tipo, esta ventosa es de presión, pero esta puedo variar la succión de la ventosa. Ahí ya queda. Entonces voy a mirar cuál es el punto más débil para mirar cómo son las uñas que tiene dentro por los laterales de la tableta. Aquí se puede ver que se suelta un poco. Vamos a seguir haciendo un seguimiento, no sé si alcanzamos a ver. Acá está rígido. Acá está suelto. Aquí vemos que encima del jack de audio, vemos que hay una ranura. Entonces ahí es el comienzo de las uñas. Seguimos por el otro lateral. Vemos que no hay movimiento del chasis. Seguimos más abajo. Y está firme. Entonces ya encontramos el punto débil de la tableta, que es en esta uña. Entonces vamos a poner la ventosa. Y va a poner esta otra ventosa para la pantalla. Se alcanza a ver la uña. Es una ranura pequeña que está en esta parte. Ahí es donde estoy señalando. Entonces ahí en ese punto voy a meter esta uña para que se desenganche esa primera parte. Se acaba de prender la tableta. Pueden ver que está en buen estado. Apagar. El botón de encendido está muy cerca donde yo apoyo la mano. Entonces tienen que tener en cuenta que la tableta, cuando estén desarmando, no se puede encender. Porque cuando estén desarmando y estén en la tarjeta principal, pueden hacer algún corto y dañar la tarjeta principal. Entonces asegurarse que no se les encienda. La diferencia del desarmado entre un celular y una tableta es que el celular es fácil de abrir, por lo que tiene una tapa para meter la batería. Las tabletas no es tan sencillo la batería. Entonces cuando saquen esta primera tabla, posiblemente se les puede encender. Ya separé la primera uña. Entonces voy a seguir sacando el resto en forma hacia los laterales y hacia abajo. Aquí ya puedo quitar la ventosa. Ya quité toda esta parte lateral. Acá podemos ver. No hay que hacer mucha fuerza. Él va saliendo poco a poco. Seguimos por el otro lado. Sigamos por la parte de la mitad hacia el otro costado. La recomendación es que usen herramientas de plástico. Si usan herramientas metálicas, cuando estén haciendo algún movimiento, la van a raspar y pueden dañar la parte física del equipo. Ya retiré esta parte. Listo. Ya salió la tapa. Vemos que las tapas, esta tapa tiene un cable. Si vemos esta PC Smart, los componentes, este es el speaker y el componente no tiene conector. Está soldada. Entonces para retirar la tapa necesitamos quitar primero el speaker. Para el speaker vamos a usar un punzón. En este caso voy a usar una punta del destornillador, una pala, la más pequeña, para presionar sobre un costado del speaker. Perdón, del parlán. Ya retiré. Estas piezas siempre vienen a presión. Ya aquí podemos ver. Como no la voy a cortar ni a desoldar, la voy a poner encima de la parte anterior de la pantalla para que no me quede en movimiento. Ya retiramos la primera parte. Si vemos la diferencia con el celular que le hicimos teardown ayer, vemos la batería está pegada con cinta. Casi siempre las tabletas vienen, los componentes con adhesivos. De ahí viene como la dificultad de abrir los equipos. Porque cuando uno hace, cuando empiezan a desmontar, toca empezar a hacer fuerza, pero muy circundante, pues alrededor de la pieza que van a desmontar. Lo siguiente que vamos a desmontar son todos los buses de los circuitos electrónicos. Vemos que esta PC Smart es ensamblada en Colombia. Vemos que la tarjeta principal, es una tarjeta top wise, es china, se fabrica en China. Todos los componentes ya están encima de la tarjeta. Vemos que tiene un procesador all-winner, se llama, A10. Esto es de 1.6 GHz. Y vemos las dos RAM que tiene, de 512, o sea que tiene una giga de RAM. Y vemos la ROM que está acá, que vemos cuatro chips de ROM de dos gigas cada uno. Entonces esta tiene una ROM de ocho gigas. Vemos los sensores de movimiento, que es esta tarjeta roja. No sé si la vemos en esta parte. Es esta, estos son los sensores de movimiento, los giróscopos y los acelerómetros. Vemos el socket de la... Esto es un socket de una micro CD. Acá. Esta no tiene 3G, esta no tiene SIM card. Tampoco tiene GPS. Vemos que la única antena que tiene es la de Wi-Fi, que es esta, que viene hasta acá arriba. También está soldada. Y vemos acá a un lado, recubierto, el integrado del touch screen, que es este. Vemos el micrófono a este costado. Vemos aquí la ranura del micrófono. Y vemos, acá está el integrado de la pantalla. Este es el touch screen y este es de la pantalla. Y vemos la otra cámara, aquí vemos las dos cámaras. Una en la parte frontal y una en la parte anterior del equipo. Acá están las dos. Esta y esta. Entonces vamos a empezar a retirar todos los buses. Entonces, estos buses, a diferencia de los del Nokia de ayer, es que el bus viene toda la cinta. No tiene un recubrimiento de plástico. Entonces, para retirarlo, vamos a hacer palanca sobre la parte... Vemos que donde encaja el bus hay una superficie de plástico, que es esta blanca que está acá. Esta que estoy señalando. Entonces, vamos a levantarla para que el bus pueda salir. Recomendable que usen herramientas de plástico. Porque si ustedes hacen mucha fuerza sobre el bus, pueden dañar algún camino. Ahí ya levanté el pin del bus. Entonces ya el bus se retira y aquí ya sale. Si quieren, como podemos ver, el mismo bus tiene unas superficies de cobre, que son las que hacen contacto. Y el socket del bus tiene una pestaña de plástico que la asegura. Entonces, en este tipo de buses nunca los jalen. Porque los pueden dañar. Siempre en el socket levantar la pestaña y él ya se retira. Vamos a seguir con los otros buses. Acá tenemos el bus de video, que está en las dos cámaras. Vemos que en esta... Nos está encima, entonces cogemos con las manos suavemente, levantamos el bus... Y ya salió. Aquí ya retiramos el bus de las dos cámaras. Nos falta el bus del touch screen, que es esta parte que está acá. Vamos a levantarla. Ya la retiré. Ya retiré todos los buses. ¿Qué más vemos? Vemos que esta tablet tiene unas cintas adhesivas para que la tarjeta madre no vibre. Aparte de la tornillería que tiene, tiene las tarjetas. Entonces, vemos esta, que es una cinta metálica para acoplarse a la pantalla. Entonces, vamos a sacarla. También recomiendo puntas de plástico para que no la rayen. La retiramos. Retiramos todas las cintas que están alrededor de la tableta. Acá tenemos una cinta doble faz, que es espuma, para la cámara frontal. Aquí la estoy retirando. Aquí ya está suelta la cámara frontal. Vamos a quitar la tornillería de la tarjeta madre, de la tarjeta principal. En este caso, los celulares, el celular de ayer usaba unas puntas Torx. Esta usa un destornillador estría. Vamos a retirar todas. Una. Creo que no hay más tornillos hacia acá. Ya retiré todos los tornillos de la tarjeta. Ya se ve que no lo va a hacer mucha fuerza. Ya se ve que se puede mover. Pero, ¿qué me impide retirar la tarjeta? La batería que está pegada, que está soldada y la antena. Entonces, vamos a retirar los adhesivos. Vamos a retirar el adhesivo de la batería. Para no botar el adhesivo, lo voy a poner encima de la batería. La batería está pegada con esta presión, tiene un adhesivo. Entonces, vamos a hacerle palanca suavemente. Voy a poner estas espumas para proteger la pantalla. Esta espuma la pongo para que la pantalla no se deteriore. Ahí ya estamos retirando la batería. Esta es una batería de litio-ion. Es de 3.5 voltios. Bueno, ya vimos la primera. Como está soldada, no la puedo retirar completamente. Vemos que con la cinta adhesiva está la antena Wi-Fi. Entonces, vamos a retirarla de esta primera parte. Tiene una pestaña, entonces aquí la vamos retirando suavemente. Ya se retiró. Y vemos otro adhesivo acá en el código de barras. Ok. Ahí ya se retiró. Ya no vemos ninguna otra pieza que está herida. Vemos el speaker, lo voy a retirar. Ahora retiremos. Como les comentaba ayer con el celular, vemos que abajo están los sockets de USB. Como ellos se encajan en la parte externa de la carcasa, nunca hagan palanca en ese lado porque van a quebrar la pieza. La van a romper. Siempre esas piezas se encajan. O sea que retiren la parte que está más adentro de la tarjeta, la levantan y la arrastran. Como en este caso. Ahí ya se soltó. Ahora vemos que hay un bus por un agujero. Entonces, muy suavemente vamos a enrollar el bus para que pase por el agujero. Gracias. 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 Va a usar las pinzas muy suave para no dañar los buses. Ya pasó el bus de las dos cámaras. Ya quedaron. Entonces ya solté la tarjeta principal de la tableta. Vemos que todo está bebido en una sola tarjeta y las otras piezas están soldadas. Entonces no las voy a retirar. En la parte de atrás vemos que tiene un recubrimiento en una cinta para proteger. Pero no vemos ningún otro tipo de protección de vibración. Ahora vamos a retirar la pantalla. Vemos que está en un chasis de plástico. Entonces, y debajo vemos la pantalla y vemos el touch screen. Entonces la pantalla, seguimos con las espumas y vemos unos dientes que la sujetan. Entonces vamos a retirar los dientes. Voy a usar una pinza de engancho que me va a ayudar a correr un poco la pantalla y sacar los dientes. Voy a empezar por la parte que menos dientes tiene, que es en esta esquina. A los otros, en el otro lado, tiene dos dientes, dos dientes y dos dientes. Aquí en esta parte, en la parte superior, solamente tiene un diente. Entonces voy a empezar por esa parte, en esa esquina. Y hago palanca para retirar el diente y voy a poner la uña de plástico para que me la sostenga. La voy a girar. Porque cuando retire la herramienta, se me va a volver a encajar los dientes. Voy a retirar la siguiente esquina, que está al lado de las dos cámaras. Gracias. Vamos a retirar esta otra En este caso Me quedó más fácil por el otro lado Porque estas dos uñas están muy pegadas Entonces voy a retirar más bien la parte de abajo Ya salió Poner esta herramienta que me sostenga acá Y falta Esta uña de este lado Aquí ya nos podemos desplazar Que solo me quedó hasta el lateral Y la pantalla ya se retira Ahí vemos la pantalla Falta Vemos que está todavía el marco de plástico Y vemos que acá está la parte del touch screen Vemos el circuito integrado, el bus Y vemos que todas las... Que tiene un marco, un borde Un borde negro Esos bordes negros están adheridos con cinta Entonces para retirarlo Vamos a aplicar calor Muy suave Porque tenemos un borde de plástico que se puede derretir Voy a poner el cartón para proteger la parte central de la pantalla Y solo para enfocar Solamente para trabajar en las zonas De interés Voy a trabajar Un lateral La idea no es calentar todo el marco Porque cuando empiecen a levantar Se va a enfriar la otra parte Y tampoco calentar la superficie Sino que el calor entre Entonces van aplicando temperaturas suavemente Para que el adhesivo se empiece a soltar Entonces van aplicando capas de calor Alejado Depende de la temperatura Son más o menos 120 grados que se aplican Aquí ya empiezo a ver que la herramienta entra Voy a usar Como está por debajo de la pantalla Voy a levantar La primera parte plástica Para hacer palanca Y después entro la uña Para que ingrese No recomiendo usar Para este caso Herramientas metálicas Porque rayan Pueden rayar la pantalla Vamos a ir Haciendo movimientos suaves Vamos a ir calentando nuevamente Hay que tener mucho cuidado Que las pantallas táctiles Tienen un bus Un bus De datos Entonces Cuando lleguen a esta parte Se devuelven por el otro lado Y van hasta la otra parte Y aplican calor Para que no Cuando pasen la herramienta No rompan el bus Hasta acá llegamos Listo Me devuelvo Aplico calor en la otra zona En la otra cara Espero a que el calor Se penetre un poco En la cinta En el adhesivo No enfoquen el calor En un solo punto Porque la temperatura Empieza a derretir El chasis Aquí ya quitamos el lateral Falta el otro ¡Gracias! Seguimos con la última cara. Llegamos hasta el bus, entonces ya aquí aplico calor para que salga la presión. Voy a usar la ventosa que me va a ayudar a retirar la pantalla. Aquí ya la estamos retirando. Hay todavía adhesivo interno, entonces vamos a usar la herramienta de plástico para ir retirando y cortando el adhesivo. Aquí ya se está soltando. Acá hay más adhesivo, vamos a retirarlo. El adhesivo con el calor se vuelve más manejable. Aquí vemos cómo el adhesivo se empieza a estirar. Eso nos ayuda a retirar la pieza. Retiramos el bus y ya tenemos el último chasis. Y si la pantalla está quebrada, si la van a reemplazar, entonces ya la retiran y ponen la nueva. Entonces ya es la última parte que tocaba desarmar de la tablet y ya no hay más. Vemos que esta tarjeta, la tarjeta principal, comparada con otro tipo de tablet, por ejemplo un iPad, vemos que los circuitos integrados, el procesador están sobre la tarjeta y no están cubiertos por placas metálicas, como lo que vimos ayer. Esto quiere decir que tiene bastante interferencia al ruido, el ruido electromagnético. Y la vibración también lo puede molestar, pero entonces vemos la diferencia entre este tipo de procesador que está expuesto con los otros que están recubiertos. Hasta acá ya no se puede desarmar más. Entonces, ¿alguna pregunta? Hola, buenos días. La pregunta mía es la siguiente. Digamos, pues veo que esta tiene cosas con más adhesivos. Entonces, lógicamente al quitarla, el adhesivo va a perder como la fuerza en sí. Al volver a armarla, ¿qué recomienda, digamos, para que el ensamblado pueda ser el mismo y no tenga ningún pierde respecto a como venía de nuevo? Gracias. Muy buena pregunta, el adhesivo. Cuando ustedes compran el repuesto, que es la pantalla, el fabricante entrega un adhesivo. Si no tienen adhesivo, no les recomiendo que usen pegamento líquido. No lo usen porque eso se pone rígido. Entonces, cuando desmonten, lo va a quebrar la pieza. Entonces, recomiendo una cinta doble faz, pero no de espuma. Esta, por ejemplo, es una marca nacional, es cinta andina y es doble faz. Entonces, pueden sacar una pieza, un pedazo. Bueno, les voy a mostrar. Y es un adhesivo doble faz. Está esta primera película, desmontan la otra y la recubren. Si no, si es más gruesa, lo que hacen es cortar una franja y la van acomodando. No recomiendo que llenen de cinta. No recomiendo. Porque cuando van a reemplazar nuevamente, les va a tomar bastante dificultad abrirla nuevamente. Y lo otro, es cuando la ensamblen la pantalla, no le hagan presión en la mitad de la pantalla para sujetar. Si van a hacer sobre una superficie, usen ventosas. O cuando pongan el adhesivo, solamente hagan presión en este lateral. Que uno acostumbra a hacer presión en todo, no. Solo en los laterales. Ya, si hay alguna otra pregunta, si quieren ver la tarjeta, la pueden observar. Y cómo quedó las piezas. Muchas gracias. Esta tarde cerramos con broche de oro. Vamos a abrir un iPad 2. Entonces, nos va a tomar un poco más trabajo. La idea es que lo podamos ver. A las 5. Los espero acá. Muchas gracias. Gracias.